Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a este nuevo video tutorial sobre los estilos de Dark Table. En esta ocasión os traigo esta fotografía que ya tengo editada por completo para que veáis el resultado final de este estilo que he dado en llamar Top Gear. A lo mejor conocéis esta serie de televisión que se llama así Top Gear, que es una serie sobre coches que hablan de los ultramodernos modelos de Ferrari y todas esas cosas. En realidad yo odio los coches, pero el programa me gusta un montón porque tienen un buen sentido del humor y yo me lo paso muy bien con ellos. Así que he intentado emular las imágenes que ellos emiten sobre los coches, que son muy características por su elevada saturación, profundo contraste y sobre todo por este efecto de viñeteado en la parte superior en los cielos. No os voy a poner fotos, que luego YouTube me cruje con lo de los derechos de autor, pero si habéis visto la serie sabéis de lo que os hablo. Este viñeteado tan profundo que se consigue con un filtro de densidad graduada en frente de la cámara. Estos filtros de densidad graduada son cristales que están oscurecidos en una zona con un degradado hasta que no están oscurecidos en absoluto y sirven para compensar las diferencias de exposición que puede haber en una imagen, sobre todo entre el suelo y el cielo. En este caso el estilo viene muy bien sobre todo para recuperar algunas imágenes en las que tenemos los cielos quemados. Os voy a enseñar el original de esta fotografía para que veáis a lo que me refiero. Este es el original. Como veis el cielo no tiene mucho interés, está bastante quemado, aunque conserva un poco de azules por aquí, por esta zona de la izquierda, pero en general no tiene demasiado interés. Y el final es este. Ya veis que el contraste ha aumentado un montón, he subido los colores y he conseguido que por lo menos el cielo tenga este tono azul que le da cierto interés. Con una aura aquí blanca, una especie de enorme halo, que es en realidad el cielo sobresaturado. Este es un cielo que me he inventado. Bueno, es bastante fácil de hacer. Aunque veáis aquí que hay un montón de cosas cambiadas, en realidad no son tantas. Vamos a comprimir el histórico para empezar desde cero. Lo que vamos a hacer va a ser trabajar con este plugin de aquí, el filtro de densidad graduada. Voy a borrar estos que ya tengo abiertos, este y este. Y vamos a empezar. Vamos a hacer un par de variantes de esta técnica, para que veáis que se puede conseguir de varias maneras. Lo primero que voy a hacer va a ser subir el controlador del filtro de densidad graduada hasta aquí arriba. Y vamos a darle un tono de color azul, para elegir un tono de cielo. Vamos a hacer este tonito azul y le subimos la saturación. Y ya veis como empezamos a tener un cielo ganado. Lo bueno que tiene esta técnica es que incluso podemos hacer tonalidades de cielo como queramos, para simular atardeceres o darle un tono un poco marciano a la imagen. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo clásico, un tonito azul. En función de dónde coloquemos este deslizador, vamos a cambiar el efecto de una forma o de otra. Yo generalmente lo pongo muy arriba porque no quiero que luego haya un tinte demasiado azul en el resto de la imagen. Así que lo subo bastante. En realidad con esto ya tenemos bastante del efecto hecho. Aunque a mí me gusta que esté todavía más oscuro. Vamos a darle un poco más de potencia a la imagen con un efecto de viñeteado. Y eso lo conseguimos con otra instancia del filtro de densidad graduada. Le damos a nueva y vamos a subirla también bastante. Y en esta ocasión no le vamos a tocar el tono ni la saturación. Simplemente vamos a oscurecer un poquito más. Y ya veis cómo la imagen de nuevo ha cambiado bastante. En este caso creo que voy a subir el otro. Este de aquí. O voy a jugar un poquito con compresión. Porque creo que está cogiendo un poquito demasiado de la casa. Ya veis que se puede ajustar como queramos. Hasta adaptarlo a nuestras necesidades. Subiendo compresión lo que hago es limitar el espacio donde se aplica el efecto. Puedo subirlo incluso un poquito más. Y así ya estoy salvando más zonas de esta casa. Que por aquí me parecía que estaba quedando un poco demasiado azul. También puedo, si quiero, bajar la opacidad. Aplicando la mezcla. Y bajando un poquito el deslizador. Así más o menos. Yo creo que ya es suficiente. Este es el primer método. Que como veis es muy muy sencillo. Basta con crear dos instancias del filtro de densidad graduada. Y adaptarlas. De todas formas. Yo también os recomiendo que utilicéis otro método alternativo. Que consiste en aplicar sobre el filtro que hemos aplicado azul. Un viñeteado. Vamos a activarlo. Y ahora apretando control vamos a hacer con la rueda del ratón que la foto se haga más pequeña para tener todos los deslizadores a mano. Porque vamos a hacer algo un poquito artesanal. En primer lugar vamos a adaptar la viñeta en el ancho. Hasta aquí. Y vamos ahora a bajarla. Porque no quiero que el suelo se vea afectado. ¿De acuerdo? Bajamos, bajamos, bajamos. Hasta que vea que el suelo no está afectado. Y abro todo lo que pueda el viñeteado. Así. De esta forma solo voy a tocar un poquito las esquinas. Vamos a tocar también la saturación. La pongo en el cero. Y ahora vamos a bajar el brillo. Hasta que quede a mi gusto. De nuevo, pues bueno. Puedo adaptar la forma hasta que quede como yo quiero. Una cosa así. Más o menos. Lo que consigo con esto es que la zona sobreexpuesta de la imagen ya no sea cuadrada. Y así lo que hago es disimular el efecto de filtro de densidad graduada que de otra manera quedaría demasiado recto. Ahora vamos a quitar la interfaz de viñeteado. Y ampliamos. Y ya veis que este es el otro resultado. Es otra alternativa más. Si veo que el brillo ha quedado demasiado fuerte, pues lo puedo bajar un poquito. Hasta que quede adaptado a la perfección. Y ahora puedo volver a jugar con el filtro de densidad graduada. Jugando con la opacidad. Hasta que quede a mi gusto también un poquito. Con la saturación si veo que me he pasado. Y de esta forma llego al efecto final. Los últimos pasos con esta fotografía pueden ser, por ejemplo, darle un poco de detalle con ecualizador. Vamos a darle un claridad sutil, por ejemplo. Y pues para terminar un poquito así a lo bruto vamos a darle un curva tono, contraste, medio. Y por último, por último, vamos a darle un poquito de exposición. Para aumentar un poquito la luz en el suelo sobre todo. Que creo que se ha quedado un poco oscura la imagen. Una cosa así. Suficiente. Y como veis la imagen pues tiene otro aspecto. Habíamos empezado con esto, que no llama demasiado la atención. Con un cielo bastante poco llamativo. Y hemos terminado con esto otro. Ya veis la diferencia desde aquí hasta aquí. Con esto podemos jugar bastante con el cielo. Si queréis ver otras versiones que tengo del mismo trabajo. Aquí en esta otra foto tengo el mismo trabajo hecho. Había empezado con esto de aquí. Y he terminado con esto otro. Con un cielo muy profundo. Espero que este videotutorial os haya gustado. Como siempre dejaré a vuestra disposición la descarga de los estilos. Aunque en este caso vais a tener que adaptarlo un montón a cada una de las imágenes. Pero bueno, por lo menos para que tengáis ahí almacenado cuáles son los pasos que necesitamos llevar para llevar a cabo este efecto. Nos veremos en el siguiente videotutorial. Como de costumbre os agradezco los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog. Mi nombre es Genofonte. Muchísimas gracias.